Sí, bueno, acabamos de culminar la primera reunión de la Comisión Interpolariana de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Río Negro. La verdad que con expectativas de lo que viene y de replicar algunos antecedentes en cuanto a la metodología de trabajo que tuvieron muy buenos resultados. Por caso, la reforma del procesal laboral que la verdad que ha hecho que Río Negro tenga luego de un largo trabajo de distintos actores un código procesal laboral de vanguardia y lo decíamos hoy en la Comisión, así como se trabajó la reforma del procesal laboral, la reforma del procesal de familia, la reforma del procesal administrativo, nos parece que Río Negro necesita darse la discusión para tener un nuevo código procesal civil y comercial de la provincia, adaptada a los tiempos que corren, con la utilización de las tecnologías, con la despapelización, con la implementación de manera definitiva del expediente digital. Me parece que el objetivo es generar procesos más cortos, más rápidos, con la utilización de las nuevas tecnologías y sobre todo darle al justiciable, aquel que acude a los tribunales, en este caso civiles y comerciales, que tenga un proceso más rápido, más eficaz. Ese es el objetivo. Hoy nos dimos la primera reunión, seguramente, obviamente con la nueva composición de la Cámara a partir de la semana que viene, va a haber una nueva integración del segmento de los legisladores, pero bueno, con la participación de los actores de los colegios de abogados, del Poder Judicial y también de los miembros del Poder Legislativo, me parece que es una primera reunión, un disparador, insisto, para que este proceso, que seguramente va a ser de arduas discusiones, nos desemboque en que Río Negro se dé, se dicte, el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, que sea acorde a los tiempos que corren, acorde a la idiosincrasia aeronegrina y que mejore, en definitiva, la respuesta que hoy está teniendo el justiciable de los tribunales civiles y comerciales de la provincia. Gracias por ver el video.